Génesis 38 Judá y Tamar Por aquel tiempo, Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulam llamado Jirá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Suá y después de tomarla por esposa se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y él lo llamó Er. Luego concibió nuevamente y tuvo otro hijo al que llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selá. Cuando ella dio a luz estaba en Qesid. Más tarde, Judá casó a Er, su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Er desagradó al señor y el señor lo hizo morir. Judá dijo entonces a Onán, Únete a la viuda de Ed para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al señor que lo hizo morir también a él. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, Vive como una viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, porque temía que éste corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso, Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná, en compañía de su amigo Jirá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informado de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde estaban esquilando su rebaño. Y como veía que Selá ya era grande y sin embargo no se lo habían dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida, y se sentó a la entrada de Naim, sobre el camino a Timná. Como tenía la cara tapada, al verla Judá pensó que era una prostituta. Entonces se apartó del camino, y fue hacia ella para decirle, deja que me acueste contigo, ignorando que se trataba de su nuera. Ella le respondió, ¿qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, le aseguró él. De acuerdo, continuó ella, con tal que me dejes algo como prenda hasta que me lo envíes. Él le preguntó, ¿qué debo dejarte? Tu sello con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Le respondió, él se los entregó, y se acostó con ella dejándola embarazada. Inmediatamente ella se retiró, se quitó el velo que la cubría, y volvió a ponerse su ropa de viuda. Cuando Judá le envió el chivito por medio de su amigo, el adulamita, para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, éste no pudo encontrarla. Entonces preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está esa prostituta que se sentaba en Naim, al borde del camino? Bueno, ellos le respondieron, allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá, no la pude encontrar. Además la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó, que se quede con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito, y tú no la encontraste. Unos tres meses más tarde, notificaron a Judá. Tu nuera Tamar se ha prostituido, y en una de sus andanzas quedó embarazada. Entonces Judá exclamó, Sáquenla afuera y quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro, Estas cosas pertenecen al hombre que me dejó embarazada. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y este bastón. Al reconocerlos, Judá declaró, Ella es más justa que yo, porque yo no le di a mi hijo Selá, y no volvió a tener relaciones con ella. Llegado el momento del parto, resultó que en su seno había mellizos. Mientras daba a luz, uno de ellos extendió su mano, y la partera le ató en ella un hilo escarlata diciendo, Este ha sido el primero en salir. Pero luego retiró su mano, y el otro salió antes. Entonces ella dijo, ¿Cómo te has abierto una brecha? Por eso fue llamado Pérez. Después salió su hermano con el hilo escarlata, y por eso lo llamaron Sera.